Vamos adelante. Si en mi policía, si en mi policía has decidido ir a buscar a Lola, por heridas a tu padre y luego huirá. Lola, me vas a casa, Lola. Me vas a casa, Lola. Saben que los travestis no te dan ya descubren a lo que te ofrezco mi protección. Lola, me vas a casa, Lola. Me vas a casa, Lola. Lola, 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 me vas a casa, Lola, me vas a casa, Lola. Lola, me vas a casa, Lola, me vas a casa, Lola, me vas a casa, Lola. Lola, me vas a casa, Lola. Lola, Lola, me vas a casa, Lola, me vas a casa, Lola. Lola, me vas a casa, Lola, me vas a casa, Lola, me vas a casa, Lola. Lola, me vas a casa, 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 Lola, me vas Gracias por ver el video.